El tema Odebrecht se topa nuevamente en el Parlamento Ecuatoriano. Esta vez los legisladores quieren saber cómo avanza la investigación tras las nuevas relaciones en este caso. No queremos interrumpir ninguna investigación, pero estamos avanzando en la investigación porque fácilmente se está haciendo costumbre en nuestro país que los procesados huyen. Por eso ya tiene las preguntas para la fiscal encargada. ¿Quiénes robaron? ¿Cuánto robaron? Establecer la ruta del dinero. ¿Dónde están los dineros? Los que Odebrecht pagó por sobornos. ¿Están en obras privadas invertidas en inmuebles o están también en instituciones financieras del país en las llamadas Oshoro? Desde el correísmo dicen que están interesados en escuchar los avances en este proceso penal, pues uno de sus líderes, Jorge Iglesias, fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita en este caso. Si esta compañía Odebrecht fue todo un monstruo corrupto y corruptor, ¿por qué no está enjuiciada? Finalmente, la Asamblea decidió que Palacios acuda dentro de los siguientes ocho días al Pleno para que explique este caso sobre la empresa brasileña que ha sido señalada por corrupción en varios países de la región. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.